En estos momentos estamos aquí en la Municipalidad de Casagrande. Vamos a conversar con Darwin de Omapet. Darwin, dime, el día de hoy hay una certificación, ¿en qué consiste esto y a quién va dirigido? Así es. Bueno, buenos días a los amigos de las redes. El día de hoy se está llevando a cabo la tercera campaña de certificación. Dentro de la Municipalidad de Casagrande, organizada por la oficina de Omapet, en coordinación con el MINSA, está dirigida a las personas con discapacidad que no tengan carné de conadis y que nunca hayan sido certificadas. Como bien sabemos, el carné de conadis tiene cierto beneficio para las personas con discapacidad, como poder quizás acceder a un programa social por parte del Estado, como es el programa Contigo. Quizás las personas que no cuenten con un seguro social, con un seguro de salud, poder es ingresarlas directamente al CIS, ¿no? Pero tienen que estar acreditadas como tal las personas con discapacidad, entre otros beneficios más, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los requisitos para que esta persona pueda acceder a esto, aparte de la discapacidad? Tiene que traer un diagnóstico médico o su historia clínica, conjuntamente con su copia de su DNI. Y en el caso de los menores de edad, traer una copia de DNI también del papá o mamá, ¿no? Así es. Un diagnóstico médico o historia clínica y copia del DNI de la persona con discapacidad. El día de hoy, ¿cuántas personas hay un aproximado que se van a capacitar? La persona es el día de hoy, este, vamos a tener, hacer la invitación, ¿no?, a los amigos con discapacidad de la provincia de Azcope, ¿no?, de Paijá, de Cartabio, de Chicama, ¿no?, venir, ya que, como sabemos, nos está otorgando campañas de certificación, ¿no? Y gracias a la atención del alcalde, ¿no?, que tiene contactos, ¿no?, con los señores del MinSA, se ha podido lograr esta certificación, ¿no? Ahorita los doctores, como sabemos, están enfocados al tema COVID, al tema de vacunación, ¿no? Y gracias a Dios, el día de hoy, personas que han estado, ¿no?, en busca de esta certificación, ya se están certificando. ¿Ustedes van a hacer también este apoyo a otros distritos? Claro, pueden venir de otros distritos a certificarse aquí, ¿no? Así como sabemos, no hay certificación en la provincia ahorita, porque los doctores están enfocados al tema COVID. ¡Órale! No hay doctores, al contrario, están viniendo doctores de Trujillo, de otros sitios, apoyar en temas puro, este, lo que es COVID, ¿no?, temas COVID. Esto es algo que favorece, pues, a estos jóvenes y a personas, ¿no?, son de diferentes edades, las capacidades, ¿no? Así es, ¿no?, sí, son de diferentes edades, ¿no? Y, como te repito, ¿no?, venir, invitar a las personas de la provincia que vengan a sacrificarse, ¿no?, ya que pueden, por ahí, acceder a un programa, ¿no?, por parte del Estado, como te digo, ¿no? Quizás puedan acceder a la pensión, como quizás también, este, puedan utilizar ese carnet para poder acceder a un trabajo, ¿no?, en diferentes empresas, ¿no?, así es. Incluso alumnos del CEBE también pueden asistir, pueden también certificarse, ¿no? Sí, también se ha coordinado con la directora del CEBE, ¿no?, para que puedan, este, sus alumnos estar certificados, los que todavía no tienen carnet de CONADIS, así es. Y por ahí puedan obtener su pensión, ¿no?, las personas... Esto va a ayudar también, es favorable para ellos mismos también. Así es, ¿no?, para las personas que cumplan con ciertos requisitos que nos pide el programa, se les va a atarar su pensión. Muy bien, muchas gracias, Darwin. Darwin Torre, jefe de OMAPET. Acá está la directora del CEBE Casagrande, la profesora Roxana Abando. Hola, yo, chico, buenas. Hola, Roxana, el día de hoy también ha venido aquí con sus alumnos para la respectiva certificación. Sí, es justo, se les comunicó a los padres de familia, porque hay muchos de ellos que no tienen la certificación todavía. Y gracias a OMAPET, al señor Darwin, que ha tenido la oportunidad nuevamente de realizar esta campaña. Estamos viendo que nuestros padres de familia con los niños más pequeños están llegando para poder certificarse. ¿Cuántos niños hay ahorita en el CEBE que van a certificarse? Mira, ahorita del CEBE estamos viendo que hay ahorita pequeñitos, están en un promedio de cinco niños. El resto de chicos mayores que tampoco tienen su certificación también están llegando. Se les ha tratado de, a lo posible, avisar a los padres de familia para que vengan, porque esto es una oportunidad grande que se les da, ¿no?, para que nuestros chicos, una es, cuenten en conclusión cuántos estudiantes son los que tienen, personas con discapacidad tenemos en Casagrande, y puedan, pues, ellos también decir, somos seres humanos que necesitamos el apoyo aquí. Ya estamos, gracias a Dios, un poquito pasando esta etapa de la cuarentena o de la pandemia, entonces, para que se le pueda considerar también a los trabajos próximos a ello. ¿Cuán importante es tener esta certificación? Así es, así es, muy importante, y agradecemos en forma muy especial al señor Darwin, a la municipalidad, al señor Paco Fernández, por esta oportunidad que nos brinda. Muy bien, bueno, ¿los alumnos en su totalidad están certificados? ¿Hay algunos que todavía faltan? No, todavía faltan, por eso que se les ha avisado. En el lado de nosotros tenemos 40 estudiantes, de los cuales solamente 27 son los que están certificados, 13 son los que faltan y estamos en espera. Muy bien, muchas gracias, profesora. Bueno, aquí estemos los alumnos que han venido para poder certificarse y poder acceder, pues, a los beneficios que realiza esta certificación. Bueno, aquí estamos dentro de la municipalidad, los niños que han venido, personas también mayores, que han venido, pues, a la certificación respectiva que otorga la municipalidad distrital de Casa Grande. Así es. Muchas esperan.